La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias llevará a cabo un taller destinada a mujeres emprendedoras para que ellas conozcan el manejo del Facebook y tengan un amplio conocimiento de las redes sociales, según informó la presidenta de esta asociación, Areceli Sandoval. En donde aprenderán a manejar Facebook y herramientas de WhatsApp para potencializar su negocio. Claro, ¿tienen cifras? ¿Cuántas personas van a participar? Sí, somos 36 participantes, tenemos el curso lleno y 5 personas tienen el pase gratuito como una beca que se le dio al Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Agregó que este taller denominado Ellas Hacen Historia participan 36 personas y 5 cuentan con una beca otorgada por el Instituto Quintana Rooense de la Mujer y esto es con la finalidad de que aprendan a usar las redes sociales y la utilicen en sus negocios. Es indispensable que continúen apostándole a la educación, la innovación tecnológica está transformando la vida económica de nuestra comunidad y de hecho del mundo, entonces en la medida que nos preparemos podemos enfrentar estos nuevos retos. Para Notivision informó Jorge Velázquez.